La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Para seguir tus pasos, a ti me digno, a ti me digno. Cristo, llueve las montañas, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar. Por siempre, por desalmación, necesitas muerte, misión, de la muerte, misión. Cristo, llueve las montañas, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar. Por siempre, por desalmación, Jesús la fue en el sol, que la fue en el sol. Jesús, en la tierra, tú los brillarás. En tu amor, por la gloria de tu majestad, Jesús, en la tierra, tú los brillarás. En tu amor, por la gloria de tu majestad, Jesús, en la tierra, tú los brillarás. En tu amor, por la gloria de tu majestad, Jesús, en la tierra, tú los brillarás. En tu amor, por la gloria de tu majestad, Jesús, en la tierra, tú los brillarás. En tu amor, por la gloria de tu majestad, Jesús, en la tierra, tú los brillarás. En tu amor, por la gloria de tu majestad, Jesús, en la tierra, tú los brillarás. En tu amor, por la gloria de tu majestad, Jesús, en la tierra, tú los brillarás. En tu amor, por la gloria de tu majestad, Jesús, en la tierra, tú los brillarás. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío, 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 Dios mío, Dios mío.